si estás buscando celulares con las 3b o sea buenos bonitos y baratos ha llegado al lugar indicado ya que el día de hoy tengo a presentar cinco celulares calidad precio de marcas como si a mi real me samsung y hasta motorola bien celulares de todas las marcas para que escojas el que mejor se adapte a sus necesidades todos tienen la característica en común de que son baratos y buenos si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí esto la bienvenida a este canal analista que es un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos y sin tanto relleno vamos de una vez por el puesto número uno en donde nos encontramos a un celular de la marca realme específicamente el realme c35 que se sitúa como uno de los más baratos con un precio alrededor de los 160 dólares el cual es un equipo que tiene una pantalla de 6,6 pulgadas con resolución full hd plus pantalla ips lcd que apenas se queda en los 60 hercios el procesador es un procesador de un iso específicamente el 616 que no recomiendo mucho estos procesadores pero en este equipo da buenos resultados en el almacenamiento interno vamos a encontrarnos dos versiones 64 o 128 te recomiendo la versión de 128 que viene acompañado con 4 gigabytes de memoria ram a pesar de ser un celular económico sus cámaras traseras dan resultados aceptables con un sensor trasero principal de 50 megapíxeles y un sensor para la cámara delantera de 8 megapíxeles el punto más favorable que el encuentro al realme c35 es su batería de 5000 miliamperios con una carga rápida de 18 vatios además tiene lector de huellas en el apartado de lateral y tiene usb tipo c personalmente me parece que si buscas un celular económico para las redes sociales el realme c35 es uno de los mejores que puedes elegir pero si buscas algo un poquito mejor te recomiendo el motor la moto g60 el cual es un equipo que se consigue alrededor de los 200 dólares y tiene características mucho mejores como lo es una pantalla de tipo ips de 6,8 pulgadas con resolución full hd plus pero llega a una tasa de refresco de 120 hercios el procesador o cerebro móvil es el cual con el dragón 732 g que es un procesador que te va a rendir para juegos como call of duty free file y hasta pu mobile en gráficos aceptables el cual viene acompañado con 6 gigabytes de memoria ram y una sola versión de almacenamiento interno 128 pero se puede expandir por medio de la micro sd el punto por el cual destaca el motor o la moto g60 es por su batería y es por eso que muchas personas lo llaman hasta ladrillo y es que tiene 6000 miliamperios de batería que te durará hasta dos días con un uso normalito pero eso no quita que sus cámaras traseras también sean aceptables ya que están encabezadas por un sensor trasero principal de 108 megapíxeles y un sensor frontal de 32 megapíxeles en sí es un celular bueno bonito y barato que también conserva el ya 3.5 milímetros el conector para audífonos de toda la vía pero si ustedes me dicen bueno diego yo no quiero realmente quiero motorola yo quiero un celular de samsung pues acá vamos a entrar a un tema demasiado importante no suelo recomendar celulares de samsung baratos diría que hay mejores celulares baratos en otras marcas pero el que yo más encuentro barato y recomendable sería el samsung galaxy a 33 que se consigue alrededor de los 300 320 dólares no es tan barato hay celulares más baratos como el samsung a 13 o el samsung m 13 pero no lo recomiendo tanto por eso quiero hacer énfasis en el samsung galaxy a 33 ya que su pantalla es súper amoled de 64 pulgadas con resolución full hd plus que llega a una tasa de refresco hasta los 90 hercios su procesador es el destino 1280 que da resultados muy pero muy buenos acompañados de 68 gigabytes de memoria ram 128 o 256 gigabytes de almacenamiento interno pero lo genial es que se puede expandir por medio de la micro s en el apartado trasero tenemos cuatro cámaras encabezadas por el sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8 el sensor frontal es de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2 un punto genial es que su batería es de 5000 miliamperios y una carga rápida de 25 vatios que pues ahí nos damos de cuenta que samsung no quiere aumentar la carga rápida en ningún celular otro punto genial que yo le haría a este y por el cual es más caro es porque tiene certificación ip67 y el sensor de huellas es bajo pantalla que es un punto que lo hace sentir como si fuera un celular gama alta aunque no lo sea pero si tú me dices bueno diego yo quiero ahora un xiaomi cual xiaomi me recomiendas yo te recomendaría el red min no 10 pro el cual se consigue alrededor de los 200 220 dólares un celular con características realmente buenas como lo es su pantalla amoled de 667 pulgadas hdr 10 y una tasa de refresco de 120 hercios el procesador es el cual con el dragón 732 g que es un procesador muy bueno el mismo que tiene el moto g60 que es uno de los procesadores más recomendables en la gama media que viene acompañado con 68 gigabytes de memoria ram 64 o 128 gigabytes de almacenamiento interno sus cámaras traseras son cuatro encabezadas por un sensor principal de 108 megapíxeles un ultra gran angular de 8 megapíxeles un tele macro de 5 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles todas las cámaras dan resultados aceptables la cámara frontal es de 16 megapíxeles con apertura focal 2.45 su batería está en los 5 mil 20 miliamperios con una carga rápida de 33 vatios y ya por último les recomiendo un celular de la marca infinis que se consigue alrededor de los 195 dólares que sería el infinito 12 el cual tiene el procesador helio g88 nos da una puntuación de 238 mil puntos aproximadamente además tiene pantalla amoled de 6,7 pulgadas resolución full hd plus y tiene un sensor en la parte trasera de 50 megapíxeles que ha resultado muy buenos y un sensor en la cámara selfie de 16 megapíxeles como se dan de cuenta es un celular genial además de que su batería es de 5000 miliamperios y diría que es uno de los más equilibrados de los cincos que mencionamos el día de hoy le he presentado cinco celulares para todos los gustos y puedas elegir el que mejor se adapte a sus necesidades y a su presupuesto tu familia espero este vídeo les haya gustado si fue así regálame tu maravilloso like te suscribes a este canal y nos vemos en otra ocasión familia de analista de chao chao